Bueno, qué alegre, ya estamos aquí de regreso en el Sola Soli y hemos empezado nosotros a hablar porque cada vez que tenemos a nuestra nutrición, me siento acelerada hoy, me siento como acelerada. Sí, sí. ¿Será que yo no te dejo así? A lo mejor, yo voy el culpable. Qué alegre tenerla siempre presente con todos sus buenos consejos. Es más, ya estábamos nosotros ahorita queriendo saber todo sobre este tema porque hoy el tema que nos ha traído, Pablo, Andrea, es quemadores de grasa. Y que hoy en día, como dice la doctora, están súper de moda porque ahora en los gimnasios te lo facilitan demasiado. Es decir, pues ya en un gimnasio te ofrecen una cantidad de todo, de suplementos, de proteínas, de no sé qué, de no sé cuánto, que esto te va a tomar antes de entrenar, después de entrenar. Entonces uno como que se confunde qué es lo correcto, qué me puede caer bien, qué definitivamente no debo de consumir. Pero para eso está la doctora hoy en esta mañana. Bienvenida. Un tema sorpresa porque en todos los años que llevamos del segmento no hemos tenido la oportunidad de hablar de los quemadores de grasa, pero siempre, como les digo, a los televidentes y a mis pacientes, que son mis grandes maestros, ellos son los que me impulsan a decir, ok, vale la pena hablar un poco de esto. Y resulta que cada vez es más frecuente que la gente llegue a la consulta y dice, mire, ¿y por qué no me da un quemador de grasa? Porque en el medio vemos que hay una cantidad de suplementos, se promueven en el gimnasio y realmente creo que en la vida actual las cosas mágicas que funcionan rápido y te permiten ver como tú quieres, es una motivación para que este tipo de sustancias o suplementos pues tengan tanto auge. Sin embargo, el día de hoy lo que vamos a priorizar es conocer realmente ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Cuáles son? Y lo más importante es que ustedes, televidentes, recuerden que antes de tomar la decisión de consumir cualquier tipo de suplemento, deben estar totalmente seguros que su salud y su cuerpo no se va a ver afectado. Generalmente... ¿Cómo sería eso, doctora? Es que fíjate, Aida, que cuando hablamos de quemadores de grasa, nosotros esperamos encontrar una sustancia que tú te la tomes y que tenga la capacidad de que las células del tejido adiposo que han almacenado grasa comiencen a romper esas moléculas de grasa grandes y esas moléculas puedan ser quemadas por el cuerpo, consumidas o eliminadas, pero que no formen parte del tejido grasoso, que es el que se te nota en la pancita, en las caderas y demás. Realmente esto suena fantástico porque cuando tú oyes un quemador de grasa tú dices, ¡guau! Una sustancia que yo me la tomo y me va a eliminar totalmente la grasa y la gente lo compra y se lo cree. Pero realmente algo que es bien importante tener en cuenta y es saber, y en esto de pronto la frase que voy a mencionar suena un poco dura, pero la magia en términos de tener mejores resultados de salud y de vernos bien no existe. Realmente cuando nosotros queremos estar sanos y desarrollar nuestra masa muscular y disminuir nuestro porcentaje de grasa, una pastilla o una sustancia no va a hacer el cambio mientras nosotros nos comprometamos a hacer un cambio de vida, a revisar nuestros hábitos de alimentación, a comprometernos con la ejecución de actividad física. Es decir, por más, digamos, que yo pueda ingerir tal vez alguna pastilla para quemar grasa, si yo no estoy, digamos, acompañando de una rutina de ejercicio o de una buena alimentación, entonces no estaría haciendo nada. Los resultados no se ven y encuentras, por ejemplo, gente que llega y me dice, ok, doctora, estoy haciendo una rutina de tres horas de ejercicio en el gimnasio y me tomo toda esta cantidad de suplementos. Dentro de ellos, por supuesto, están los famosos quemadores de grasa, pero yo no veo cambios corporales y comienzas a revisar la alimentación y resulta que hay un montón de licor en la dieta, resulta que voy al gimnasio, pero salgo después a tomarme las cervecitas y a comerme la pizza. Entonces, ¿a dónde va nuestro objetivo de querer realmente hacer un cambio? Los cambios a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar cuestan y cuando hablamos de estilo de vida saludable, el cambio cuesta y es un día a día de levantarme, decirme me quiero mucho, me voy a cuidar y comenzar a hacer pequeños cambios para poder tener una vida distinta. ¿Cómo identificar, doctora, los quemadores de grasa que más son convenientes para la salud de... Bueno, te cuento que quise hablar básicamente de cuatro aspectos. Uno, el mito que hay con respecto a la grapefruit y la quemada de grasa. Entonces, resulta que la gente cree que un quemador de grasa nos hace sudar o un quemador de grasa nos acelera y nos da taquicardia. Entonces, resulta que la grapefruit, por ser tan ácida, genera un tipo de estímulo a nivel de la parte oral y orofaringea que a muchas personas les hace sudar la cara y el bigote o les pone la cara un poco rubicunda, como coloradita. Y la gente dice, ah, esto sirve para quemar grasa. Pero realmente, la grapefruit, aparte de tener muchos antioxidantes y mucha vitamina C, y no es que esté haciendo campaña contra la grapefruit, sino que, por ejemplo, más bien hay que incluirla en la alimentación como una fuente vitamínica, pero no esperemos que me la tomo y me voy a comer el montón de frituras y me voy a tomar tráigas de hojas al día y voy a obtener resultados. Entonces, ese es un mito importante que tenemos en nuestro país y tenemos que ubicarnos con respecto a que, pues, hay que más bien pensar en tener una vida sana para poder obtener resultados. Ahora, hay tres moléculas básicas que yo creo que son las que uno puede encontrar más y se comercializan más en tabletas, en pastillas, en líquidos, bien en combinaciones. Ustedes están viendo en las imágenes, por ejemplo, el montón de botes, tarros, y muchas veces lo que tenemos nosotros que hacer es no nos llevemos por la carátula, revisemos ingredientes, ¿qué traen? Porque muchos de los quemadores de grasa pueden tener, por ejemplo, picolinato de cromo. El picolinato de cromo se utiliza desde hace muchísimo tiempo y básicamente lo que hace es facilitar que nuestro músculo pueda quemar los carbohidratos y se pueda obtener energía. Al el carbohidrato ser quemado, no queda libre para convertirse en grasa. Entonces, propiamente no es un quemador de grasa, sino que evita la acumulación de grasa. Finalmente, se disminuye la cantidad de grasa que puede haber depositado. Ahora, todas estas moléculas de las que estoy hablando, realmente no hay estudios suficientemente grandes y estadísticos que uno diga esto me va a servir o esto funciona de esta manera, porque son productos naturales que realmente no son tan estudiados como se puede saber de una molécula de la acetaminofén o una molécula de un antipertensivo, que son ya medicamentos hechos por la empresa farmacéutica y que sí están, digamos, estandarizados. Entonces, el picolinato incluso sí puede servir incluso para controlar los niveles de azúcar de las personas diabéticas o las personas que tienen alteraciones en el nivel de azúcar. Los efectos adversos que tienen, lo más importante es que eventualmente altera un poco la absorción y el metabolismo del hierro y por eso, si se usa de forma crónica, puede ocasionar anemia. Entonces, hay que tener un poco de cuidado y ahí vamos. Uno muchas veces no cree que los productos naturales tengan efectos en nuestro cuerpo y resulta que sí lo tienen. Así que, ojo. Muy importante, doctora, no venir y automedicarnos o hacernos, digamos, porque lo leímos en internet que hoy usualmente, digamos, las personas, y sobre todo aquí en Nicaragua salió un estudio, que están buscando recetas o diagnósticos o cómo, digamos, bajar de peso las dietas y no es conveniente porque podríamos tener más bien algo adverso y, digamos, producente para nuestra salud y tener, ingerir algo que puede ser invasivo. Totalmente. Además que no todas las moléculas le caen bien a todo el mundo ni todos los cuerpos procesan bien los medicamentos. Yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de que a mí el acetaminofén me da una molestia en el estómago enorme. Muchas veces la gente toma acetaminofén y no le da nada. Entonces, cada medicamento se sabe o cada producto natural. Yo sé unas generalidades, pero mi cuerpo y el tuyo tiene una dinámica totalmente distinta y por eso no podemos pretender que los efectos sean iguales. Otro quemador de grasa muy frecuente y aquí sí hay que tener muchísimo cuidado es la famosa efedra. La efedra es muy similar a una sustancia que produce nuestro cuerpo que es la noradrenalina. La efedra genera un poco de taquicardia, quita el apetito y básicamente lo que hace es acelerar los procesos metabólicos a nivel del músculo. Ojo, es una combinación. Muchas veces viene combinada con otro tipo de sustancias, con complejo B. La gente se pone muy eufórica, animada, responde muy bien en el gimnasio, pero a veces nos emocionamos, la gente se sobredosifica, tenemos problemas de taquicardia, tenemos problemas de arregnias y tenemos problemas de hipertensión. Entonces, no es un componente inocuo, así que hay que manejarlo con mucho cuidado. De hecho, ha estado entrando un tanto en estar descontinuado esta molécula, pero todavía la encontramos con bastante frecuencia. Y otro quemador de grasa muy frecuente que encontramos en nuestro país y que la gente lo utiliza mucho es la carnitina. La carnitina, de hecho, es un medicamento también que muchas veces lo utilizamos los médicos cuando tenemos pacientes con problemas de desnutrición o pacientes que están perdiendo mucha masa muscular. Y básicamente lo que ayuda es en mejorar la capacidad que tiene el músculo para que la fibra muscular sea más fuerte, para generar más energía en el músculo. Y cuando nosotros vemos que estos músculos están trabajando más, pues entonces hay más posibilidad de que lo que yo ingiero se queme y no se almacene como tal en grasa. Obviamente, sí hay que tener cuidado de estar chequeando siempre las funciones hepáticas y de ver que nuestro cuerpo funcione adecuadamente para que si eventualmente hemos decidido consumir alguno de estos tipos de suplementos dentro de un marco de tener una alimentación sana, de tener actividad física, de controlar mi estrés, de ser disciplinado con mis chequeos preventivos de salud, pues obviamente busquemos la molécula adecuada, pero recordemos que por más naturales que sean, tienen efecto en nuestro organismo y esa es la razón por la cual debe de manejarse con muchísimo cuidado y muchísima precaución. Y por eso siempre es conveniente entonces combinar esto con una actividad física, o sea, para poder, digamos, romper o quitar esos depósitos de grasa, digamos. Si tú observas, cuando te hablaba de estas tres moléculas que son las más frecuentes, más que trabajar en el tejido de biposo, te mencionaba que ellas lo que hacen es hacer que los músculos trabajen más. Y cuando nosotros hacemos actividad física, le estamos mandando la señal a esos músculos de que trabajemos, estamos activos, necesitamos energía para funcionar, dependiendo del músculo, vamos a hacer que estas fibras musculares se hagan más grandes y más fuertes y por eso la actividad física debe estar acompañando cualquier tipo de cambios a nivel de estilo de vida para que nuestro cuerpo en general esté sano, porque lo que necesitamos es buscar salud y no cometer el error de verme fit, de verme desarrollado muscularmente y aquel hígado, aquel riñón y aquel cuerpo está chillando de la cantidad de productos inadecuados que estamos utilizando, que es de que de pronto mi cuerpo no está procesando algo y realmente me puedo ver bien, pero no necesariamente estar sano. Entonces recordemos que no podemos sacrificar nuestra salud por el look. Ok. Doctora, ahora sobre eso, por ejemplo, si yo decido no usar ninguno de estos fumadores de grasa, ¿cuáles serían algunas estrategias para yo poder quemar grasa pero de forma natural con el tema de la alimentación sin tener que ingerir alguno de estos quemadores? Fíjate que me encanta tu pregunta porque en estos días le compartía yo a un paciente y le decía, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo con los cortadores de caña en un ingenio aquí en Chinandega y tú ves aquellos muchachos que se vuelan ocho horas en el sol de Chinandega al lado del Cerro Negro en el calor que hace. Trabajando fuertemente. Trabajando fuertemente y resulta que sin ir al gimnasio y no tener una dieta muy especializada porque estamos hablando de que comemos muy sencillo, ves que no hay grasa en esos cuerpos y no necesitamos quemadores de grasa. Entonces cuando tú me dices, ¿qué podemos hacer de forma natural para quemar grasa o para no acumular grasa? Cosas fáciles. Uno, disminuir el consumo de azúcar al máximo permitido. Recordemos que nuestra alimentación no debe tener más de 10, 12 cucharaditas de azúcar en el día. Si queremos bajar de peso tenemos que tomar un poco menos y recordemos que muchas veces las bebidas dulces nos ofrecen 10 a 12 cucharaditas por vaso. Entonces disminuyamos azúcar, busquemos carbohidratos sanos, échenle una revisadita a todos los segmentos de Saber Vivir que están en mi página de Facebook para que puedan aprender un poco más y de saber cuáles son los carbohidratos que son más saludables. Busquemos grasas que sean sanas, fortalezcamos el consumo de frutas, comamos vegetales y ensalada, pero hoy me llevé una sorpresa. Siempre les digo, metamos color en el plato, pero el color en el plato... Ay, doctora. Me refiero al color en el plato rojo, verde, anaranjado, no el blanco del helado ni el café del brownie, y si no, más bien... Que todo buenísimo, ¿verdad? Si no, metamos... Pensando y guste siempre, doctora. Pero estamos pensando, doctora. Claro, entonces metamos vegetales, metamos ensaladas, evitemos las frituras, tomemos muchísima agua y preocupémonos por estar día a día más activos, corriendo, subiendo, dejando a los chicos lejos de la puerta del colegio, buscando cómo movernos un poco, agarrando un lampazo el fin de semana, de pronto. No tener una vida sedentaria, muy por el contrario, o sea, mantenernos activos para que esto ayude a que nuestro metabolismo pues vaya procesando mejor todos los alimentos que ingerimos y acompañarlo de una buena dieta. Y definitivamente... Saludable. Con todo esto, nosotros vamos a tener muchas veces mejores resultados a largo plazo que hacer la inversión en montones de dinero que pueden costar todos estos suplementos y finalmente ver el riesgo-beneficio porque nuestro cuerpo, entre más productos naturales y cosas sanas podamos incluir que están en el día a día en nuestros mercados y en nuestra refrigeradora, pues los resultados van a ser mejores a largo plazo y nos vamos a sacrificar nuestra salud. Totalmente, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y traernos este tema tan importante como son los quemadores de grasa. Como mencionábamos, están súper de moda, pero es importante resaltar el tema de los quemadores de grasa natural, ¿no? evitar comer todo lo que usted mencionaba, tomar más agua y actividad física que acompañarla también. Gracias, doctora. Siempre es un gusto tenerla aquí en De Sol a Sol. Nosotros vamos a continuar con más. Ya regresamos. ¡Gracias!